¡Suscríbete al canal! De Fajardo y de Bayamón De cada esquina y callejón Eran maestros y eran poetas Vinieron descalzos y en bicicleta Así lo dijo Don Ramón Y el sargento que maravilla Alto y delgado y con cuerpo de hombre Según lo decían todos los reportes Llamó atención a la compañía 65 Infantería Salimos para Corea del Norte Interrumpimos este programa para traerles los últimos acontecimientos Ha sido llamada la 65 Infantería para la Guerra Y estos son los últimos reportes que nos acaban de llegar a nuestro centro noticiero Y empezó el asalto alto fuego A puño y a rifle con payoneta Cogieron los chinitos de sorpresa Cayó Luisito y cayó Ramón Choronchuito el de Bayamón Pero volaba nuestra bandera Que Dios me diga eso por engaños Por defender a nuestra bandera Y 65 Infantería Murió Rubén Murió Andrés Murió José A tierra lejano A tierra lejana A tierra lejana fueron llamados Representaban mi isla bonita Eran toditos de mi Puerto Rico A defender su linda bandera 65 Infantería Murió Rubén Murió Andrés Murió José YSer Y dicen que se peleó Y dicen que se peleó Y dicen que se peleó Y dice que se peleó Siga la salta pa' arriba ¡Wepa! ¡Vamos! Señora Sánchez Colón El secretario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Lamenta mucho informarle Que su hijo Luis Sánchez Colón falleció en combate En la mañana del 2 de febrero de 1951 El gobierno de los Estados Unidos Le extiende su pésame a usted y a su familia por su pérdida ¡Aquí está la salida! ¡Suéltame! ¡Sesenta y cinco! ¡Infantería! 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 ¡Lelo, lelo, 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 lelolaí! ¡Infantería! ¡Adiós, muchachos, compañeros de mi vida! ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Lelo, lelo, 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 lelolaí! ¡Infantería! ¡Infantería! Suena un disparo y el sargento caía ¡Infantería! Y le dieron la noticia a Doña María ¡Infantería! Y salió gritando y también llorando ¡Infantería! ¡Ay, amigo! Como la panzanía ¡Infantería! Capitán, dicen los muchachos Que se encuentran en una batalla sangrienta ¡Infantería! ¡Llama a la antillería! ¡Fuego con duque y renal! ¡Infantería! 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 Sargento Modesto Cartagena ¡Infantería! Corporal Fabián Nieves ¡Infantería! Privado Badel Hernández Guzmán ¡Infantería! Sargento Juan Negrón ¡Infantería! Sargento Bevisario Norriega ¡Infantería! ¡Sesenta y cinco infantería! ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video